Calejuela Los labios la triste oración y allá adentro, muy dentro del alma, solo dudas, dudas y temor. ¿Y qué hará, y qué hará en ese mundo donde el sol no calienta jamás? Si en los días de frío y de lluvia le gustaba el calor del hogar. ¿Y qué hará, y qué hará en ese mundo donde siempre la vida es pelón? Si el amar va a la paz de este valier, de estos campos que han tañido la vera. El andén está frío y desierto, hace tiempo que el tren ya partió. La mirada perdida en el tiempo, una esposa llora su dolor. El camino de casa es muy triste, un camino sin fe ni ilusión. ¿Y qué hará, y qué hará en ese mundo donde tantos placeres haberán? Tal vez pierda la fe y las raíces, y quizás no requierese jamás. ¿Y qué hará, y qué hará en ese mundo, y por qué, y por qué ese mar el chío? Si los tíricos del baile no crecen, por qué faltan su amor y su amor. Gracias.